Anoche Anoche entre mis sueños, anoche entre mis sueños Ay, la lluvia me mojaba, cuerpo entero me mojaba Al despertar y miraba, al despertar y miraba Mi madre estaba llorando, mi madre estaba sufriendo Pásame la cervecita, Máximo Soto y esposa Por Huancayo toda la vida Pregunté por qué lloraba, pregunté por qué sufría Por tu suerte me decía, por tu vida me decía ¿Dónde estará pues mi suerte? ¿Dónde estará mi destino? En los ríos, en los mares, en las piedras del camino ¿Por qué sufrir? ¿Por qué señor? ¿Por qué tengo mala suerte? Quiero vivir y ser feliz, pero todo es en vano ¿Por qué sufrir? ¿Por qué señor? ¿Por qué tengo mala suerte? Quiero vivir y ser feliz, pero todo es en vano ¡Gosta la vida! ¡Sos y molasto y esposa! ¡Severiana Magro, Coriana Muslo toda la vida! ¡Severiana Magro, Coriana Muslo toda la vida!